Estamos enlazados con el periodista Rafael Cardona, vamos con su cristalazo, bien vale la pena comentar lo que ayer transmitimos en vivo, me refiero a la inauguración de un memorial por las víctimas del terremoto de 2017, concretamente las víctimas mortales a consecuencia del derrumbe de la escuela, colegio Repzamen. También ayer la jefa de gobierno pidió disculpas, ya le di más o menos un contexto de antecedente, no lo voy a repetir, pero sí voy a escuchar y lo invito a usted también a Rafael Cardona con su reflexión. ¿Cómo estás Rafael? Con tu análisis, muy buenas noches. Muy buenas noches Pepe, me da mucho gusto saludarte. Bueno Pepe, esta cosa de las culpas y las disculpas, uno podría entender en un planteamiento lógico, que solamente se disculpa quien tiene culpa. La culpa, bueno pues es simplemente la imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta, dice un diccionario. Otro, dice que la culpa es la falta más o menos grave cometida a sabiendas y voluntariamente. Y bueno, la disculpa en ese sentido, pues es la razón que se da o la causa que se alega para excusar o purgar una culpa. Purgar una culpa como quien purga una sentencia, porque dicen quienes tienen culposo el alma y culpígeno el espíritu, pues dicen que la culpa puede carcomer. Dicen que la primera gran culpa de la historia que conocemos fue la culpa que orilló al Iscariote a colgarse de un árbol, después de haber cometido la traición que todos sabemos que cometió. Pero quitándonos de los hechos tan lejanos de la historia y de las páginas de la Sagrada Escritura, vayamos un poco a qué fue lo que pasó con el colegio, la escuela Repsamen. Todos sabemos que esa escuela Repsamen sufrió modificaciones estructurales en su edificio, en la delegación, entonces no era alcaldía, era la delegación Tlalpan, que había tenido como delegado en un tiempo al señor Carlos Simas, y un poco tiempo después a quien fue su esposa, la señora Claudia Sheinbaum. Había ahí una especie de casicasgo perredista familiar tlalpeño, digamos un caldo tlalpeño. Entonces, ahí pues la obra no fue debidamente supervisada, se dice que en dos ocasiones fue clausurada, pero nunca de manera definitiva, y el caso es que pasados los años, ya han pasado casi cinco de esto, el director responsable de la obra, un señor llamado Juan Mario Velarde, ha sido condenado a apurgar 208 años de cárcel. A lo largo de todos estos años, la señora Claudia Sheinbaum dijo una y otra vez que ella no tenía responsabilidad directa en los hechos. Algunos creerían que la tuvo indirecta, pero otros dicen que no la tuvo de ninguna manera. Si no tuvo culpa, ¿por qué tiene que ofrecer disculpa? Dice que ofrece la culpa en el nombre del gobierno de la ciudad, pero el gobierno de la ciudad tampoco fue el culpable, porque se supone que el culpable fue el señor Velarde y también la señora Mónica García, dueña del edificio derrumbado. Pero la señora ha dicho a los familiares de quienes ahí murieron, pues que ofrece sus sinceras, sentidas y profundas disculpas, y que lo hizo como madre, como hija y como mujer. Lo que no sabemos es por qué lo hizo ahora. Ahora que lo hace no por un acto humilde de voluntad propia, sino lo hace porque así lo dispuso una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En todo caso, ella está haciendo algo a lo cual una comisión de derechos humanos la compele, le recomienda, le sugiere, le pide, le dice que por favor lo haga. Y ella, tantos años después, lo hace de manera abierta y para que sus palabras no se pierdan en el viento, cuando construye o manda construir un edificio conmemorativo, algunos le llaman memorial. Y bueno, finalmente, Pepe, si me lo permites, toda la arquitectura de esta fórmula conmemorativa es en favor de la memoria. Desde el monumento a Lincoln hasta las pirámides de Egipto, que están ahí para honrar la memoria del faraón, o el Taj Mahal, que está ahí para recordar la vida de Mahal en un suntuosísimo sepulcro. Todo es la memoria. Y la memoria de lo que pasó en Tlalpan la llevamos a un monumento conmemorativo, que al rato le van a decir antimonumento y después antimonumenta, para respetar las cosas del género, y se lo llevan a Coyoacán. No entendemos por qué tiene que estar en Coyoacán un edificio que nos recuerda que hubo actos de corrupción, que hubo actos de mala administración en la delegación de Tlalpan, hoy alcaldía de Tlalpan. Pero muchas, muchas, Pepe, son las cosas que no se entienden, sobre todo cuando te han convocado a la revolución de las conciencias, que supongo debe llevar también como concomitante la revolución del entendimiento, el arrepentimiento y la culpa. Muchas gracias, Rafael Cardona. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta pronto, hasta la próxima. Rafael Cardona, su cristalazo, una pausa, regresamos.